Música Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Comentando en un gameplay más de... Skywars Skywars Y bueno, estoy en el servidor de OmegaCraft Ya saben Estuve probando otros recientes servidores que me mandaron Pero ninguno me convenció al cien por cien O sea... Están bien, pero hay muchísimo lag Y está escaleándome Hasui Ya, esta escalea tron Esta es bendita escalea tron Un poquito más para al lado ¿En serio? ¿En serio? Nada, pues vamos a buscar otra escala Bueno, después de mucho tiempo De no estar activo en el canal, bueno no mucho tiempo Tiene unos cuantos días Bueno, ya saben que si iba a faltar es por problemas Del colegio o fiestas patrias Últimamente es la independencia Lo que estamos celebrando, pero nada, vamos a Wons Que es uno de mis favoritos, ya de paso Y bueno, aquí no voy a hacer un corte Bueno, que empiezo la partida Porque también os quiero comentar varias cositas Como puede ser que... Primero, felices fiestas patrias patos que son mexicanos Como yo en mi nacionalidad Y segunda... Que bueno, hoy como es miércoles no hay clases Bueno, no sé si... No sé cuándo se subirá esto Pero hoy es miércoles cuando estoy grabando Igual que el de Naruto El Nauto lo grabé creo que el martes Pero no lo pude realizar rápidamente No lo pude subir Así que nada, me van a ver Nauto Shippuden No sé si lo vayan a ver al rato O ya lo vieron antes que este video Porque no sé cuál vaya a subir Pues no, por lo general siempre subo el video que pesa menos Para que así... No se me trabe lo pesé Pero bueno... Es una muy buena parte Bueno, nada, ahora sí con 15 segunditos para empezar Vamos a iniciar la partida Y bueno, les digo que... Si me pueden mandar un servidor para 1.7.2 Se los recomendaría mucho Porque... Este server sí que hay bastante lag La verdad es que hay bastante lag Y es muy cómodo Estoy jugando en una cama ¿No sé si estoy jugando en una cama? Pues estoy jugando en una cama Estoy en mi habitación en una cama Así que... Si ven que ahorita pierdo un poco de habilidades Porque... O sea... Es muy difícil jugar en una cama, eh Se los aseguro O sea... Es casi imposible Pero bueno... Aquí... Aquí... En ese momento simple, ¿verdad? Así que... Aquí voy a ver otro cofre Si no me equivoco Ah, amigo mío Lo que me faltaba Nada más me hace falta un... Un casquito Un casquito Unas botas Y vamos a equipación full diamond Bueno, pues ahora lo voy a poner acá Esto acá Esto por acá Pues esto ya vamos a necesitar Nada más lo llego a poner acá Con... Esto por acá Ahí está Todo lo necesario lo llevamos arriba Ahora sí, sin más demora Vámonos a una isla Que presenta que ya empezaron a hacer puente Pues que más da Vamos a también hacer puente Ya le paso Yo creo que un tipo se está quemando Uy, ¿qué pasó? ¿Me he regresado? No, ¿qué? Pero... ¿Cómo aparecí acá? O sea, esto... Esto, esto... What, chaval? ¿Pero cómo aparezco acá? ¿Pero cómo aparezco acá? ¿Pero cómo aparezco acá? Por el amor de... Death Notch ¿Pero what? ¿Pero what? O sea... Ok, ok, esto es un poco complicado hacerlo así A ver... Vamos a poner visión... Visión Walker Pro Porque ya saben que yo Sin esta visión No soy nada Ahí está, ya se escuchó que puse el bloque No... Bueno, vamos a poner otro bloque No me pido nada de ir para allá Siento que voy a pillar Uy, 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 uy Que el lag me ha salvado Uy... Bueno, está bien, el lag me ha salvado Me pegó un poquito antes de lo que... Tenía que ser... Que me echó un montón de flechas, eh Pero bueno... ¿Y qué importa si ya me regeneré la vida? No bueno... Este tipo es de esas personas... Yo tengo que seguir a esas personas No, no, no Se saltó mi lava Se saltó mi lava No, que demonios, que demonios, que demonios ¿Qué pasó? 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 ¿Y bendito? Es en serio... De esa manera de pillar... Es en serio... Pues nada... Nos cambiamos de server Ahora nos vemos en un segundito Yeeeee... Bueno, pues nada, llego Bueno, como regresa al viejo Y confiable Distrito Minecraft Y a un escritorio Cama... Mala idea... No, nada... Bueno, en Distrito Minecraft Yo mejoraba unos mapas O por lo menos hay más Así que bueno, bueno A ver cosas un poquito distintas De lo que habíamos visto al inicio Bueno, está en este servidor Que ya... Yo ya los jugué todos Pero de todos modos... Bueno, ya de paso Voy a poner... Que yo siempre ponía... Mi típico spam Ya está... Ya está... Ay, ping pong Que hermosos ¡Pum! ¿Me vienes a mi canal de YouTube? Por favor... Es que... Somos... Doscientos... Diez... Pimpa... A ver si tengo no... Tengo mil... Noventa y un puntos Eso significa que estoy aquí Bastante tiempo jugando Ya saben que fue... No me acuerdo si fue el primero O el segundo server En el que grabé en mi canal Creo que fue el segundo Sí, sí, sí Porque el primero fue Mine Aqua Pero bueno El punto es que no me quiero matar Por las hojas Que ya me ha pasado Que me termino matando Por las hojas Porque las rompo mal O cosas así Ay, miren que chulada, eh Ese mecanismo me gusta, eh Como una entrada secreta No sé si lo llegué a hacer En alguna de mis series Pero bueno Lo que digo También ha cambiado un poquito La equipación De lo que había antes Cuando yo empecé a jugar Por primera vez aquí Así que van a ver cosas Más chetas que las primeras Y pues nada También me van a ver día Aquí con las lianes Quitamos esto Quitamos esto Subimos, ahí está Ahora, si no me equivoco Hay un cofre Aquí ¿Tengo hacha? No tengo hacha Pues a romper Pero nada, eh Espero que esta partida salga mejor, eh Espero por lo menos Por mi bien y por lo de todos A ver, pongo esto, pongo esto, pongo esto, pongo esto Ahí está, me pongo esto Y solo me hacen falta Unas botas Que no sé si tenga aquí otro cofre Pulto Ya no, no me sé todos los trucos Del servidor Me da miedo caerme en uno de sus puentes Porque luego hay lag de bloque Y te terminas pillando O pongo un arco simple y sencillamente Pero bueno, a ver Ya saben que no hay nada más confiable que el agua Bueno, este tipo creo que está viendo Sus cofres todavía ¿Este qué está haciendo? No me está viendo acá Pero por dios, o sea No entiendo cómo me puedo ¡Ah, que no tiene espada! ¡Ah, que no tiene espada! ¡Ah, que no tiene espada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Unas hermosas botitas Sí tiene espada O sea, no se le alcanzó a poner más bien Nada Pues nada Eso se llama velocidad ¡Uh, manzanitas! Que me vienen bastante bien Ah, no Pues ya tengo acá Tengo flechas Tengo flechas Pues no quiero para nada Tengo toda la tierra Pero bueno De todo el mundo me quedo Y debe tener un cofre por acá Si no lo he revisado Que creo que no Perfecto ¿Y para qué revisas el cofre Si llevas un todo? Pues Unas flechas Nunca bien mal O Simple y sencillamente pago unas bolitas de nieve O una poción de veneno Que luego falla el tiro Y una cubeta de lava tampoco Ah, vale A ver Pongo esto acá Esto aquí Y, y, y Esto también Porque luego termina pillando por El agua A ver A ver Organizamos todo Ya Estoy viendo que me van a matar Cuando lo estoy organizando Pero bueno Tengo esto aquí Tengo esto acá Tengo un pico Tengo lava La lava la voy a poner Aquí Que no me sirven a tener eso ahí Y perfecto Ahora sí Sin más de moda Nos vamos aquí Y vamos a Bueno Primera matanza del día Por allá estoy viendo que están haciendo puente Acá no No va nadie Así que Bueno, no es necesario tampoco que Obtenga muchas cosas Así que Nos vamos directitos Para el otro lado Y matar al tipo que está aquí Que supongo que hay un tipo Que Que no suponía Que aquí estaba Creo que está Comiendo manzana Creo que me está escuchando Creo que está haciendo la del despistado Que está al revés Eh Yo no me la juego eh Yo no me la juego Tío, a ver Tú me caes Me caes bien O sea, no me hizo nada O sea Está viendo Está viendo que hago Nada, bueno aprovechando Ya que tenemos tiempo Nunca falta eso Lo bueno es que Aquí no te banean eh Si no, ya estaría baneado Pero por mucho eh Que si había un tipo allá eh ¿Qué team? ¿Gustas team? Yo ya nunca me fío de los team eh Pero bueno Estoy viendo que estás viendo Aquí ya solo somos Cuatro No, somos cinco Somos cinco Ya No, no No se fía de mí Yo tampoco me fío de él eh De una vez Lo voy mencionando ¿Cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? De su último debe tener Unas bolas de nieve Que se hace sin ventaja Así que sin disculpas Yo me voy para el otro lado Estoy viendo que está haciendo Puente ese Le doy, le doy Uy, cerca fue ese tiro Uy, uy, uy Ahí te he visto eh Ahí te he visto Pues mira Toma Por listo Por listo Ah, pues sí Otro por listo Vamos construyendo Vamos construyendo Ah, miedo Que eso ya lo habías pensado eh Nada Ya tengo aquí mi agua Chale Pues ahí pillas tú también Si pillo yo, pillas tú Vamos Vamos Ya nada más necesito algo de alimento No sé, no sé si me tomo la manzana o no Bueno ya cayó uno así que ya somos cuatro Tío Tío, es que estoy campeando más que haciendo otra cosa Uy Se vino que me ha lanzado un flechaco eh Lo estaba viendo eh Lo estaba viendo pero Antes yo se lo doy a este tipo Ahí tiene Para después Para después Para el rato Creo que ya se han acabado unas flechas o no sé si tenga Pero si no Le he disparado otra Ahí tienes otra Por listo No, que hago yo Tu Tenía la oportunidad perfecta para poner Para ponerme a A construir Y me pongo aquí a hacer esto O sea, que tonto día, Dios mío Por listo Ahora sí ¡No! Bendito bloque Bendito bloque Que te pones mal A ver, vamos Una última, una última Por listo Ahora sí Ponemos, ponemos Ponemos aquí a construir Y saltas Porque no me refiero en nada Del tipo Que me estaba apuntando Eh Ya le dio la maña Que no, no me das No me das Pongo esto acá ¡Corre! Que no me fío en nada del tipo eh Le dispara otra Le dispara otra A ver, por listo Ya se me acaban así totalmente las flechas Así que Ahora aquí Aquí hay que Construyendo a lo Uy, va Que no Uy, chaval Pero como me dio esa Jajaja Como, como me llegó a dar esa Por Dios Bueno, a ver Voy a tomar manzana Y yo creo que voy a salir Voy a, voy a volar Voy a volar Tiene el arco en la mano Pero nada más No Uy, 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 uy Ay, bueno Desperdice tus flechas, tío Yo tengo aquí un Cubeta de agua más cerca Que la tuya Uy, 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 uy Qué padre Cuántas flechas le sobran a este chaval A ver, espada Voy a hacer que se le acaben las flechas Y cuando se le acaben entrales No, no para eh No para eh No para eh No para eh Veo que no para eh Voy a ganar manzana Porque en la mano voy a pillar Pero, cuando me lance Ya está, se te van las lechas Pues muy bien, ahora entro yo Pues, por listo, eh Mira, 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 mira Que a mí no me, que me atentó también el veneno No, pues, uh, chaval Eso se llama Utilizar todos los recursos que tienes para que pille Vamos Pille, pero de una manera campeona Bueno, ahora sí me puedo salir del agua, sería un puntazo Es que el veneno no me deja Ya, pues nada, se me pasó el veneno Uff, uff, uff Ha sido una de las peleas más difíciles que he tenido, eh Sí, porque la verdad es que Es muy difícil pelear contra alguien Que está todo el tiempo dismalándote flechas Sabiendo que puedes morir en cualquier momento Bueno, creo que el tipo se va a los cofres Y no sospecha que yo voy hacia allá Y eso es muy bueno para mí Así que voy a tomar la poción de veneno Voy a preparar esto Y se la voy a lanzar Bueno, chicos, pues estamos a los 15 segundos de salir Estamos en un mapa del viejo oeste Y como pueden ver hay bastante gente Bueno, nada más que eso sí Bueno, lo de los 15 segundos es hipotético Porque como sigue entrando gente Pues nada Bueno, son ya 20 segundos No es mucho Así que nada Bueno, ya saben que si me escuchan raro No sé si lo mencioné en la anterior partida Pues si me escuchan raro es por mi micrófono Que está malito, está enfermito Podría decirse Y me tengo que comprar otro adaptador de micrófono O sea, tengo los audífonos Pero no puedo conectar el micrófono adentro de la combo Porque no tiene dos entradas Nada más tiene una Por eso necesito un adaptador Pero nada Voy a comprar ese bendito adaptador Pues está bastante cago Y pues tengo que ahorrar de nada Pero nada Vamos Y eso que me acabo de comprar El Halo 3 U Que está No sé cómo se pronuncia Eh, Halo, Halo O como quieran decirle Y a mí me gusta decirle Halo No sé Todavía lo he dicho Y ya Me ha gustado decirle Sí, tal Mira Pero les digo Lo de Halo Me compré el Halo Uh, es que costaba lo mismo que el adaptador Pero Por eso les digo que Se va a atrasar un poquito La compra del adaptador Pero no se preocupen No se va a atrasar mucho Un poquillo Que la verdad es que no me gusta nada Este micrófono de mi PC Porque se escucha súper fea mi voz ¿Eh? ¿Dónde está el otro beta? A lo mejor está aquí abajo O sea, es un truco Para que te caigas Puede ser Ay, no sé dónde está el otro Como jamás se jugó a este mapa Pues supongo que debe estar por algún lado O no Por algún sitio Puede estar aquí Puede estar acá No, por acá No, tampoco Por acá No No Al parecer voy a destruir mi isla Antes de encontrar el bendito cofre Nada Por acá no Eh Pues no No sé dónde está el cofre Sinceramente Vamos a ver si por aquí hay algo Que esto me huele a que voy a pillar Pero porque voy a caer Miren Que bendito Yo no me meto ahí ni de loco Bueno Solo voy a atafar aquí Porque no me quiero caer Eh Uy Me huele a que alguien está Un momento Pensé que bendito Si no Este tipo No tengo suficientes recursos Para tirarlo Tiene que estar muy cerca De la orilla Bueno Vamos a escribir Mi típico spam Que ya saben Que nunca puede faltar Y Nos vamos a ir para Esta isla ¿Qué más da? Bueno Este me está pidiendo Team Team Es el de Azul Oye Tengo ciento Ciento Mil Ciento Tienes Puntos Guau Que bien Ok Creo que más o menos Me está diciendo que Team Así que voy a subirla Team Espero que no me traicione Porque muchos se acostumbran a hacer eso Team Ya está Ya está Creo que no me traicione Creo que no me traicione Hola ¿Cómo estás? Ya No me Uy Oye Tú no hagas esto Nos llenas de agua Este es un abuelo por naturaleza No Creo que voy a caer Voy a hacerme para acá Poco a poco Y me voy A ir rápido Porque estoy viendo que esta agua Nos va a hacer pillar a todos Tomo la pechera Me la pongo Y me voy No quiero pillar Pero puede estar acá Este está viendo Que si me puede hacer puente O que no me puede hacer puente Creo que lo está peleando con el otro Así que bueno Estamos cubriendo ambos lados Podría decirse ¿Cómo estás? ¿Tien? No sé por qué estoy haciendo esto Hoy me dio ganas de hacer team Ay, ay, ay Ay, tranquilízate No quiero pelear Por si les voy a tomar esto Voy a poner esto acá No me fío, eh No me fío No me fío Bien A ver Si no me responde nada En cinco segundos Es que me está llegando Al otro por atrás Ah, chicos Pues que pillada Que pillada, eh Que pillada Ah, chicos Pues todavía faltan dos Para que empiece la partida Y estamos en otro mapa Que Esperen, ¿qué? ¿No es el mismo? No, no es el mismo Se parece Pero no es el mismo mapa No me digan de qué es Porque no Ni la menor idea De qué sea este mapa Pero aprovechando Ya que tengo el Optifine Pues voy a investigar Dónde están los cofres Que creo que hay uno Aquí abajito Así que, bueno Vamos a caer exactamente ahí Supongo Y el otro Supongo que está allá abajo Supongo Suponiendo Así que voy a hacer un corte Porque al parecer No quiere entrar nadie Y si no entra nadie Pues no puede empezar la partida Bueno, sí puede empezar Pero es que entran y salen Y eso Eso retrasa la partida Pero nada Al parecer voy a hacer un corte Y nos vemos En unos segunditos Para poder iniciar Con la partida de Skate Wars Porque ya no estoy conforme O sea, no No hay que hacerte Recuerdo todo No hay que hacer ningún team Porque de cualquier tipo de team Siempre termines pillando Porque tu team es manco Y termina muriendo Bueno, ese es un team Pero yo lo pillo Y el otro llegó por atrás Y me mató Vale Pero nada Entonces Nos vemos en un segundito Y Nada Pues que justamente Acabando de decir Chao, chao Pues resulta que entraron todos Quien sabe cómo Podrarte magia Y ya me pesa Qué curioso, ¿verdad? Pero nada Vamos a iniciar Ya es muy bien Me acostumbrado Con la vista de normal Por eso utilizo la Quaker Pro Ya saben Así que empezamos Muy bien Muy bien Me está tratando buena equipación Por el momento es mal Lo único que me haría falta Es un pantalón Si, algunos se preguntan La máxima equipación es esta La verdad es que sí No, no puedes ir full El diamond, o sea No te ponen pechera Y se trata Tienes que craftear Con los diamantes Que te van dando Pero para obtenerla Tienes que ir por Todas las islas O por lo menos Y al centro Y obtener todos los diamantes O sea, sí Es un poquito Un poquito difícil De obtenerlo todo Pero, pero no mucho Bueno, el hacha no Creo que me va mejor la espada Me va mejor Y me voy a poner un pantalón Aunque sea de estos De algo a nada Este tipo me está haciendo puente No tengo nada con qué tirarlo Nada Se ha caído solo Nada Se ha caído solo Pues, papo Vamos con este Bueno, no sé si hay otro cofre Bueno, creo que el tipo También agarró el otro cofre No sé Pues es verdad que no quede ¿Verdad? Es verdad que no quede Así que Voy a agarrarme en la posición de veneno Lo voy a poner acá No, pero nada Vamos a la otra Ya se me pasó Que me había completado Una parte del puente Y así se me va a facilitar más Ir a la otra Que no sé No sé por qué se habrá caído Pero le llegó a lo mejor Un lag de bloque Porque eso llega a pasar Bueno, llega a pasar A mí también me ha llegado a pasar Bastantes veces Pues terminó muriendo Pues, pero nada Veamos Creo que no se dejó nada Voy a investigar Por si las dudas Porque no sé Si se haya dejado algo O no se haya dejado nada No se dejó nada Perfecto Ya están los bloques Solo tanto A ver, subamos esto Sale ¿Cómo voy a subir aquí? Nada Tendré que bajar Nada Es que me hago un lío acá Y bajo Y por acá empiezo a construir Porque si no Es un lío Y bueno Así tenemos Lo bueno es que vamos Más o menos con muchos bloques Porque si tuviéramos muy pocos Pues Hubiera sido una tontería Para venir a esta isla Pero bueno Quedan cuatro Yo por el momento No quiero ir para allá Porque estoy viendo Que hay un montón de gente Yo creo que voy a esta isla central De acá Bueno a esta isla de acá Que me queda cerca Y una vez yendo a esta isla Pues yo creo que voy a ir al centro O voy a ver a quien mato Porque ya queda muy poca gente Y yo creo que se van a estar buscando Y quieren no matar Si no Bueno Uy Acá Uy Las hojas Como estarban Creo que ahí no hay nadie Así que deben estar las cosas completas Lo que les dije Bueno ya tengo un árbol No necesito que la agarre La pasión de veneno nunca falta Los diamantes también Nunca faltan Y el agua Y la comida tampoco He para allá Puedo dejar lo demás La verdad no me sirve Lo que necesito es una espada Que creo que tengo una de hierro Y no la me la he puesto Si miren La vi hoy hace un momento Estaba manqueando Bueno es que algunas veces Cuando uno comenta No puede fijarse en todas las cosas Que uno agarra O bloques Porque se desconocerda totalmente del juego O intentar sacar un tema Para comentar Pero Yo creo que muchos ya saben No nada de mal Vamos a ir haciendo punta Haciendo otro Es la que creo que hay un tipo Sí creo que hay uno Lo tenemos que matar Lo tenemos que matar Yo quiero otra victoria O por lo menos queda Bueno ya estoy en podio Así que ya Eso es bastante Ya por el momento Yo por lo menos Si mudo aquí Ya estoy conforme Pero no Yo quiero ganar Por lo menos En el segundo lugar Vamos Si no en el tercero Vamos Que aquí debe haber alguien Así que Voy a aprovechar Para llegarle por arriba Que no sé donde esté el tipo Así que voy a aprovechar Lo más rápido posible Para ir a esta isla Y Saltaré aquí Ya Que creo que por aquí Llegó justamente También se le ocurrió La misma idea que a mí Llegar por arriba Pero quién sabe dónde esté Puede estar abajo Quién sabe Que de repente Me va a entrar Un poquito de lag A ver Vamos a bajar un poquito Uy 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 Ya No me hice nada de daño Creo que murió Creo que murió Quién sabe cómo Era muerta Pero creo que murió Con alguna extraña razón Nada Creo que no tiene Una de interesante Más que un diamante Creo que tenía un diamante No estoy muy seguro No me fijé Y nada No dejo nada importante Vamos a revisar Si dejó algo en los cofres Nada más el diamante De ahí para allá No dejo nada Pues nada Vamos de aquí Nos hace falta todavía Cuatro diamantes Para poder llegar Así que yo creo que Lo mejor va a ser Al centro ¿Vas a jugar al centro? Sí Pues me lo voy a jugar En la otra isla Que están viendo Por allá Porque si yo no me llega Alguien Por lo menos Voy a tener un poquito Más de tiempo Para construir el puente Ya que Al parecer Todos están yendo Para el lado Que yo voy Bueno Al lado contrario Al que yo voy Y así Voy a tener un poquito De ventaja Y si llego al centro Pues me lo podría equipar Con una fecha de diamante Que la verdad Muy bien Y creo que al tiempo Que estaba aquí También tenía la misma idea Pero creo que alguien Lo tiró Porque aquí Si ven hay un bloque Y la verdad Y terminó muriendo Pero bueno Si ven que Tatatamurdeo Un poquito Es porque Me estoy Cacangelando Literalmente En serio No tengo que poner Una chamarra Vamos 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 Cuando se me acaben Los bloques Voy a poner unos bloques De hielo Para poder llegar al centro Sin ningún problema Porque no quiero Que me tiren Y muera Si me tiran Por lo menos Que pueda Como se dice Bueno Ya hay un tipo Que está llegando al centro Lo voy a intentar tirar No pude Vamos a retroceder No quiero que me vea Y vamos a Ah mio mio Que son team Los dos Los Ah pues Vamos a ver Si los tiramos Por pura suerte Los logramos tirar Y si Que tiró uno Que tiró uno Creo que tiró uno No estoy muy seguro No se cayó No se cayó solito Pero bueno Ah no fue Dime no Por otro tipo O sea que No eran team O eran team Pero un team Muy tradicional O bueno Quien sabe Nada Yo no me lo quiero jugar Yo voy a llegar al centro Y cuando llegue Quiero ir con la máxima equipación Así que Por el momento No quiero que me vean Porque si me vean Me va a intentar hacer puente O va a intentar regresarse Por todas las islas Que estoy viendo Que eso va a ser Porque creo que No se está acercando a mi Y eso no me huele Nada bien Vamos por aquí Y Vamos Vamos Creo que no está Creo que no está Creo que si está Pero no me está observando Así que Nada Yo creo que aquí Ya llegó un salto Y vamos Que no me voy a jugar más Bueno Creo que nada más Está en estos dos puentes unidos No se si tenga enderpearl Y haya venido Por acá al centro O se ha ido Por otro lado Pero No lo creo No si está ahí Ya Bueno Mientras se lo tenga controlado Yo puedo equiparme Con todo lo que necesito Nada Esto es muy bueno Después le he terminado Haciendo puente No creo que me voy a quedar aquí campeando Que por lo regular Siempre me terminan Haciendo puentes ellos Porque como me queda aquí Un buen rato Buscando los diamantes A ver Ya tengo Seis Si seis No Nada vamos a Uy 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 Que cerca estuvo eso ¿Eh? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Bueno nada Creo que he traído Alguna otra manera Creo que se cayó Al vacío Supongo Si no Ah no se retiró De la partida Ya no quería jugar más Nada Se retiró de la partida Y yo gané Por favor No nada Después de estas dos partidas Que la verdad Estuvieron bastante bien Y bueno La verdad es que matea bastante La verdad es que La primera y la tercera No quedaron muy bien Pero bueno La tercera fue Pues la Y más aparte la cama Y las Bueno la primera Y la tercera Fue porque Nada Y si team Y nunca debes De ser team Skywars Está llena Aprendida Bueno nada Eso sea todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay de Arreglar la vista Que para la despedida Si me gusta Tenerlo así de cerquita Nos vemos en el siguiente Gameplay de Skywars Bueno Veo que es la Que más Más comentan Más Da like Más Visitan Y bueno pues Porque dije Vamos a traer Skywars Como antes traía De seguido Porque es una Más que a mi La verdad me encanta Y la verdad La disfruto mucho Bueno nada Eso sea todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay de Skywars Chao chao Hasta luego Y disfruten su día No lo olviden Chau